¡Hola, hola Corilovers! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal en este domingo de Top de Terror. Así es chicos, yo sé que a todos ustedes les encantan estos videos y les voy a presentar mis 5 historias favoritas. Pero antes de eso quiero decirles algo súper importante chicos. Y bueno, es que en el video del ritual hubo una parte en donde el padre dice que el espíritu se vaya a Roblox o a Toca Boca. Y bueno, estuve leyendo algunos de sus comentarios en donde estaban un poco molestos por eso. Y lo único que quiero aclararles chicos es que fue una broma, pues obvio que yo también amo a Roblox y mucho más a Toca Boca. Así es que no fue nada en mala onda, ¿ok? Y bueno chicos, antes de continuar con este video quiero enviarle unos súper saluditos a... Y bueno chicos, así es que si son súper valientes, por favor regálenme un like y quédense hasta el final del video. Top número 1. Los chaneques vienen por Sofía. ¿Pero qué hora es? Se me hizo súper tarde. ¿Y dónde está Edward? Ah, seguramente ya fue a ver a Sofía, pero yo no le escuché que llorara. Y esa notita, qué raro me la dejó Edward. ¿Qué dice? Buenos días princesa, te aviso que fui al partido de baloncesto con mis amigos. Ya tenía mucho tiempo sin jugar. No te preocupes, antes de salir de casa fui a ver a Sofía y estaba bien dormidita. ¿Cuándo regrese? Vamos a hacer todo lo que tú quieras. ¿Vale? Besitos. Bueno, está bien que haya ido un rato con sus amigos. Yo también ya extraño muchísimo ver a Camila y a Mía. Espero que esta semana pueda verlas. Ay, ¿qué onda con este monitor? A veces sirve, a veces no sirve. Ay, ya le dije mil veces a Edward que hay que ir a regresarlo o a cambiarlo. Porque antes de que pase la garantía, si no vamos a tener que comprar otro y son súper caros. Bueno, en realidad el monitor no nos hace tanta, tanta falta porque Sofía es súper tranquila y casi nunca llora. O sea, ni parece que hay una bebé recién nacida en esta casa. Ve la hora que es y esta princesa sigue dormida. Sofía, ya despierta flojita. No, de veras que con esta nena es al revés. Se supone que los bebés recién nacidos no dejan dormir a los adultos. Y bueno, yo soy la que tengo que venir a despertarla. Pero bueno, voy a aprovechar para irle preparando su lechita. Porque eso sí, es súper dormilona. Pero cuando se despierta, se despierta con muchísima hambre. Yo creo que por eso está creciendo súper rápido. Porque come muchísimo. Pero está muy bien. Me encanta que esté creciendo. Ay, ya me imagino cuando empiece a caminar y cuando diga su primera palabra. Ouch, ahora sí se me pasó de caliente. Ay, no, por estar pensando aquí cosas. No se la puedo dar así. Se la voy a dejar aquí para que se vaya enfriando. Ay, ya despertó esta preciosura. ¿Cómo está mi princesa? Ay, qué hermosa. Amanecí de muy buen humor. De las risas hasta tiro el chupete. A ver, lo voy a dejar por aquí porque este lo tengo que lavar. Hola, preciosa. ¿Cómo estás, mi amor? A ver, aquí está tu lechita. Ya te la tengo lista porque sé que te despiertas con mucha hambre. Y bueno, vamos a sentarnos aquí en lo que te tomas tu lechita. Yo gané. Me debes unos tacos. No entiendo cómo le haces para jugar tan bien si ni siquiera vienes a los entrenamientos. Soy yo o Edward cada día está más guapo. Tienes razón, está muy guapo. Y aparte es súper rico. Pero ya te lo ganaron. Está con Cory y acaba de nacer su bebé. Ay, eso a mí qué me importa. Aparte creo que ni siquiera están casados. Así es que voy a saludarlo y voy a coquetearle. Hola, Edward. ¿Cómo estás? Tenías muchísimo tiempo sin venir. Estuve viendo el partido. Jugaste súper bien. Eres el mejor jugador. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Sí, ya tenía mucho sin venir. Carlos también es muy bueno. Creo que le gané de pura chiripa. Ay, pues yo no creo que haya sido de chiripa. Eres súper bueno. Eres mi número uno. Bueno, Fernanda, gracias por ver el partido. Ya me tengo que ir. Me está esperando Cory, mi bebé. Nos vemos luego. Ay, pero qué grosero. ¿Viste lo que me hizo? Estoy súper enojada. O sea, yo aquí toda linda diciéndole que es el mejor jugador y casi casi me deja hablando sola. Yo no sentí que haya sido grosero. Aparte fue muy claro y te dijo que lo está esperando Cory y su hija. Mejor búscate uno soltero y no te metas en problemas. Pues al contrario, ahora es un reto. A mí nadie me rechaza. Así es que ahora voy a hacer todo lo posible para que se fije en mí. Ay, Fernanda, estás loca. Si quieres destruir una familia, en tu conciencia quedará. ¿Es mi imaginación o Fernanda me estaba coqueteando? Es verdad que antes de que me enamorara de Cory, ella era la que me gustaba. Pero ahora amo a Cory y no tengo ojos para nadie más. Espero que Fernanda no siga insistiendo o me va a meter en problemas con Cory. Bueno, ya me voy a ver a mis dos princesas hermosas. Espero que Cory no esté enojada porque me fui al baloncesto. Ay, pero qué relajante. Ahora sí siento que puedo bañarme bien. Y es que, bueno, la verdad que siempre estarse bañando con la bata o con la ropa puesta estaba medio raro. O sea, se sentía como súper pegajoso ponerse el shampoo o el jabón encima de la bata. Y, bueno, ahora siento que sí puedo bañarme bien y que voy a quedar súper limpia. Tengo una súper duda. Me pregunto si los de Avatar World nos dieron este vestido misterioso a propósito o fue un bug por error. Pero, bueno, lo que haya sido estuvo súper divertido. Y muchísimos todavía me preguntan cómo conseguir este vestido misterioso. Así es que yo se los voy a decir. Aunque, bueno, yo creo que la mayoría ya lo saben, pero tal vez muchos no porque me siguen preguntando cómo poder hacer este hack. Y, bueno, es súper fácil. Simplemente te pones el vestido y vean, chicos, es como magia. O sea, inmediatamente quedas como en ese calzón. Y, bueno, la verdad que siento que sí es muy útil para poder bañarnos. Y, bueno, para los que todavía no tienen este vestido misterioso, lo pueden encontrar tirado en la calle. Así es, chicos, por donde está el autobús, en donde siempre hay una mujer embarazada con un niño, ese es el vestido. Así es que guárdenlo. Espero que no se nos desaparezca porque ven que de repente en Avatar World se desaparecen las cosas. Así es que yo lo voy a guardar súper bien aquí en mi casa. Y díganme en los comentarios si ustedes ya lo tienen y para qué lo van a usar. Pácil, fácil, gran venta de garage. Buenos días, joven. ¿Me puede comprar algo de lo que tengo aquí? Buenos días, niño. Niño, ¿qué es todo esto? ¿Por qué estás vendiendo tus cosas? Es que estoy juntando para comprarme un videojuego. Muy bien, niño. Bueno, tal vez esta muñeca le guste a mi hija. ¿Cuánto cuesta? Esta muñeca se la dejo a 50 dólares. ¿Qué? ¿50 dólares? Pero si ni siquiera es nueva, pues ¿qué hace esta muñeca? ¿Juega sola o qué onda? Ay, oiga, no se acuerdo. Además, usted parece rico. Además, si me compro esta muñeca, le regalo todos estos dólares para que decore su jardín. Qué buen vendedor eres, niño. ¿Me has convencido? Te voy a comprar la muñeca solo para ayudarte a que juntes para comprar tu videojuego. Toma, aquí tienes el dinero y puedes quedarte con el cambio. ¡Yay, gracias, señor! Con eso ya me alcanza para mi videojuego. De nada, niño. Bueno, espero que vendas todas tus cosas. Adiós. ¿Ahora qué voy a hacer con todos estos duendes? Espero que le gusten a Cori para decorar el jardín. Y entonces, la mamá oso les habló a sus ositos para que vinieran a desayunar porque les había preparado un tazón de avena que era su platillo favorito. ¿Cómo están mis dos princesas? Veo que a Sofía le gusta mucho ese cuento. Sí, amor, de hecho, es su cuento favorito. Y bueno, ¿a ti cómo te fue en el baloncesto? Y por cierto, ¿qué es todo eso que traes ahí? Es que venía de camino y me encontré con un niño que estaba vendiendo sus cosas afuera de su casa. Y le compré esta muñeca para Sofía y también me dio todos estos duendes que disque para decorar el jardín. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? Ah, bueno, la muñeca está bonita, sí me gusta, pero esos duendes se ven medio raros, ¿no? O sea, como que están creepys. Aparte dicen que los duendes son de mala suerte, así es que yo creo que no lo tomes a mal, amor, pero mejor esos duendes deberías de regalárselos a alguien más. Me imaginé que no te gustarían. Está bien, voy a ponerlos allá afuera para regalárselos al jardinero. Y bueno, ¿qué se te antoja que hagamos hoy? Ah, pues ¿qué te parece si ahorita que se despierte Sofía vamos al centro comercial y sirve que cambiamos el monitor, porque la verdad que no me gusta no verla cuando no estamos con ella. Ay, mira, justamente ya empezó a llorar, ya se despertó. Ay, pero está súper raro. Yo claramente la escuché llorar súper fuerte. No se pudo haber quedado dormida tan rápido. ¿Y Edward qué le pasa? Estoy segura de que le dije que no quería ver a esos duendes aquí adentro de la casa. Ahora sí me va a escuchar y me los voy a llevar y para que los tire. Oye, Edward, ¿se puede saber para qué le pusiste estos duendes a Sofía ahí alrededor entre sus juguetes si te dije que no me gustan? No tengo idea de que me hablas, Cory. Yo los puse allá afuera en el jardín como me dijiste. Pues está súper raro. Ahorita encontré a Sofía dormida, pero con estas cosas alrededor de ella está súper creepy. ¿Cómo pudieron llegar a su habitación si yo los dejé afuera y si están embrujados o algo así? Ay, nannies, Edward, qué miedo. Por favor, tíralos inmediatamente. Top número 2. El ritual más peligroso del mundo. Ay, nannies. Ay, estoy súper aburrida. No hay nada bueno en la televisión. ¡Holi, holi, chicos! ¿Cómo están? ¡Oh, my God! Acaban de ver lo que le pasó a mi cabello, chicos. Estuvo súper creepy. Nunca me había pasado. Y bueno, chicos, hablando de cosas súper creepys, quiero decirles que en este video voy a estar haciendo el ritual absolutamente más peligroso que he hecho hasta la fecha. Y sí, chicos, como ustedes saben, yo ya tengo muchísimos rituales, pero este en específico la verdad que me daba muchísimo miedo hacerlo, pero bueno, como estamos en octubre, que es el mes del terror, yo creo que es el momento indicado para poder hacer este ritual, chicos. Y la verdad que sí me da muchísimo miedo, pero si ustedes me acompañan, voy a ser súper valiente. Y bueno, chicos, este ritual prohibido del que les estoy hablando se trata del ritual para hacer que una marioneta cobre vida. Ay, nanis, la verdad que sí me da muchísimo miedo y más porque dicen que sí funciona. Y bueno, chicos, ahora sí les voy a explicar de qué se trata este espeluznante ritual que tiene a todo TikTok paralizado del miedo, chicos. Y es que hay muchísimos testimonios de personas que han hecho este ritual y aseguran que vieron y escucharon las cosas más espeluznantes que han visto en su vida. Y bueno, chicos, se supone que con este ritual lograremos que un muñeco o marioneta cobre en vida. Ay, nanis, pero a ver, antes de continuar con esto, chicos, quiero corroborar que tenga yo la puerta cerrada porque no me acuerdo si la cerré bien y no quiero que se vaya a meter nadie. Ay, nanis, vean, sí tenía la puerta abierta. Y bueno, es que uno de los requisitos para poder hacer este ritual es que tiene que ser de noche y hay que estar completamente solos en la casa. Y bueno, lo que pasa es que Edward y Sofía se fueron a visitar a su mamá, pero como está lloviendo muchísimo, no han podido regresar. Así es que voy a aprovechar que estoy sola para poder hacer este ritual, chicos. Y bueno, tenemos que traer a una muñeca, sentarla en la sala, apagar todas las luces, pero algo súper importante que no se nos tiene que olvidar es que tengo que guardar absolutamente todos los cuchillos que haya en la casa. Ay, nanis, qué miedo. O sea, eso quiere decir que esta marioneta nos puede atacar con un cuchillo. Y bueno, esperemos que esto no sea verdad, chicos. Otra cosa súper importante es que se supone que la marioneta va a estar aquí en la parte de abajo porque yo la voy a dejar sentada en la sala y una vez que haya apagado todas las luces y guardado todos los cuchillos, yo me tengo que subir a mi recámara y se supone que voy a empezar a escuchar ruidos, pero por nada del mundo tengo que bajar, aunque tenga muchísima curiosidad, hasta que den las 3 de la mañana. O sea, esto quiere decir que el juego termina hasta las 3 de la mañana, chicos. Así es que tengo que mantenerme a salvo hasta esa hora. Ay, nanis, esto suena súper espeluznante. Y bueno, ya que les expliqué de qué se trata todo esto, acompáñenme a buscar a la muñeca que vamos a usar para este ritual. Ay, chicos, ya estoy aquí en las oficinas y la verdad se ve súper terrorífico con todas las luces apagadas. Pero bueno, ni modo, tenía que venir aquí porque aquí está la muñeca que necesitamos para el ritual. Ay, yo me acuerdo que estaba por aquí, pero a ver, espero que nadie la haya movido de lugar porque si no, entonces ¿en dónde la voy a encontrar? Estaba aquí, estoy segura. Ah, vean, aquí está, chicos. Y bueno, no sé si recuerdan que esta muñeca que parece un funko fue la que utilicé para el ritual para que la muñeca cobre vida y la llamé Poppy. Así es que bueno, vamos a utilizar a Poppy para este ritual. Y bueno, chicos, ya estoy de regreso. Ay, nanis, debo confesar que ya me estoy poniendo súper nerviosa. Espero que traer a Poppy aquí a mi casa no sea de mala suerte. Pero bueno, chicos, ya vamos a empezar. Así es que lo primero que hay que hacer es poner a Poppy aquí en el sofá. Y ahora sí viene la parte que más miedo me da, que es empezar a apagar todas las luces. Yo no sé por qué, chicos, pero uno de mis peores miedos es la oscuridad. Y bueno, las velas también cuentan como luces, así es que hay que apagar absolutamente todas las velas también. Ah, chicos, se me estaba olvidando algo súper importante. Por favor, regálenle un súper like a este video para que a mí no me dé miedo. Y lo más importante, para que ustedes no tengan pesadillas. Y bueno, a ver, ya que estamos apagando todas las luces, voy a agarrar esta linterna por cualquier cosa, porque pues uno nunca sabe. Así es que voy a continuar apagando todo. Y algo también que no se nos puede olvidar, chicos, que es muy importante para este ritual, es que tenemos que esconder absolutamente todos los cuchillos o cosas filosas con las que nos puedan hacer daño. Así es que bueno, yo aquí tengo todos los cubiertos. Yo sé que este no es el lugar correcto, pero es que estoy terminando de acomodar. Y yo creo que me voy a llevar todo, chicos, no solo los cuchillos, también los tenedores. Y obvio, estos que son los cuchillos súper filosos. Y bueno, creo que ya son todos los cuchillos que tengo aquí en esta casa, chicos. Y veamos si me hace falta alguna otra luz. Creo que aquí sí. Ok, chicos, solamente nos falta esta luz de la casita del jardín. Y bueno, chicos, ahora sí vámonos para arriba. Se supone que ya no tengo que bajar absolutamente para nada. Ay, pero ahora tengo una duda, chicos. Se supone que también tengo que apagar las luces de aquí arriba. Bueno, no sé, no estoy muy segura, pero por si las moscas yo creo que sí las voy a apagar todas. Pues no sé, o sea, para estar segura de que sí va a funcionar este ritual. Así es que voy a revisar. Creo que aquí ya no tenía ninguna luz prendida, pero de todos modos voy a revisar. Ay, nanis, la verdad que ya me estoy arrepintiendo de hacer este ritual. Pero pues ya no puedo hacer nada, chicos. Ya traje a Poppy y ya empecé con esto. Así es que no me queda de otra más que terminar. Solamente, por favor, crucen los dedos para que no vaya a pasar nada malo. Y bueno, chicos, ahora sí ya apagué absolutamente todas las luces de la casa. Y eso es todo, chicos. Lo bueno que no tenemos que decir ningunas palabras de invocación porque eso sí me da muchísimo miedo. Así es que me voy a sentar aquí a esperar a ver qué pasa. Voy a guardar un poco de silencio para ver si alcanzamos a escuchar algún ruido. Espero que no nos pegue un buen susto, chicos. Ay, nanis. Oh, my God, chicos, ¿ustedes también escucharon eso? Ay, nanis, qué miedo. Eso quiere decir que Poppy ya cobró vida. Ay, nanis, la verdad que yo pensé que este ritual no funcionaría. ¿Qué hago? No tengo un lugar seguro en dónde esconderme. Bueno, se supone que ella no puede subir, pero por si las moscas me voy a meter aquí a la regadera. Ay, nanis, no inventen, chicos. ¿Están escuchando eso? Parece como si estuviera buscando los cuchillos. Ay, creo que los dejé en la cama. Bueno, se supone que ella no puede subir, pero yo creo que mejor me voy a ir a la recámara, chicos, para cuidar los cuchillos. No vaya a ser que rompa las reglas. Ay, mamacita, la verdad que ya estoy súper arrepentida de haber hecho este ritual. ¿Qué hago para que esto pare? Se supone que tengo que sobrevivir hasta las 3 de la mañana. Por favor, chicos, se los pido. Si me quieren, regálenme un súper like de la protección. Y bueno, también voy a agarrar este cuchillo por si tengo que defenderme. Ay, mamacita, ¿y ahora qué hago? Chicos, se está destruyendo toda la casa. No, no, no. Esto no puede ser posible, chicos. Está subiendo las escaleras. Estoy muy asustada. Se supone que ella no puede hacer eso. Está rompiendo las reglas. No sé qué hacer, chicos, para detener esto. Y bueno, chicos, ya son más de las 3 de la mañana. Y ya tiene bastante rato que se dejaron de escuchar los ruidos. Ay, mamacita, ¿será que ya se habrá ido esa cosa? Y es que yo de plano le tuve que hablar a Edward para decirle una pequeña mentira. Y le dije que se había ido la luz para que no regresara con Sofía. Porque, o sea, ¿cómo iba a permitir que llegaran con esa cosa aquí? Ay, mamacita, ¿será que ya será seguro bajar? La verdad, me da muchísimo miedo, pero también quiero saber qué es todo lo que pasó aquí abajo. Ay, nani, ¿será que Poppy sigue en el mismo lugar? ¿O se habrá cambiado de lugar? Ay, mamacita, la verdad que esto está súper creepy. Oh, my God, chicos, no lo puedo creer. Vean, esta ventana yo la dejé cerrada. Estoy casi segura. Ay, nani, ¿pero qué está pasando con las luces? Ay, no, esto no está para nada bien, chicos. A ver, la voy a volver a cerrar. ¿Será que se quedó algún espíritu maligno aquí en la casa? Ay, Cori, ¿solamente a ti se te ocurre andar haciendo este tipo de rituales? Ay, mamacita, veamos a ver si está Poppy. Oh, my God, chicos, no lo puedo creer. Vean todo este desastre. Parece como si hubiera entrado un huracán a la casa. Y lo más extraño es que Poppy sigue exactamente en el mismo lugar. Ay, ¿será que habrá entrado alguien a la casa? ¿O quién hizo todo este desastre? La verdad que estoy súper confundida. O sea, ¿cómo una pequeña muñequita habría podido hacer todo esto? ¿Y si sí entro a alguien? Oh, my God, chicos, vean, la puerta está abierta. O sea, yo estoy súper mega segura de que la cerré. Ay, nanis, no, no. ¿Pero saben qué? O sea, siguen fallando las luces. Esto está súper extraño. Definitivamente, alguna entidad o algo súper maligno se quedó en la casa. No puedo permitir que esto siga pasando porque si no, nos vamos a tener que ir de aquí. O sea, yo no puedo permitir que Sofía viva aquí habiendo una cosa tan fea. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay, pues lo único que se me ocurre es que yo creo que voy a tener que ir a ver al Padre Miguel para que él me dé un consejo. No sé si me puede dar agua bendita, hacer una oración. O tal vez él pueda venir a hacer un exorcismo aquí a la casa. Ay, la verdad que yo sé que eso suena súper espeluznante, pero no me va a quedar de otra opción. Chicos, por favor, no me dejen sola. Acompáñenme a ver qué me dice el Padre Miguel, a ver si no me regaña. Ay, chicos, qué horror. Está lloviendo fuertísimo y aquí no tenemos ni un solo paraguas. Espero que siga viviendo aquí el Padre Miguel. Ay, pero ¿quién compra helado a esta hora? Padre Miguel, por favor, ábrame. Soy Cory, me estoy empapando. Ábrame, por favor. Hija, ¿pero qué estás haciendo aquí a esta hora? Es muy peligroso que andes sola en la calle en la madrugada. ¿No has escuchado de todos los crímenes que han estado pasando últimamente? ¿Y por qué traes esa cara de angustia? ¿Acaso le pasó algo a Edward o a la pequeña Sofía? ¿Te puedo ayudar en algo? Mil disculpas, Padre, por haberlo venido a molestar a esta hora. La verdad que me da muchísima pena, pero sí necesito de su ayuda y es súper urgente. La verdad le tengo que confesar algo que me da muchísima vergüenza, pero se lo tengo que decir porque si no, ¿cómo me va a ayudar? A ver, le voy a explicar. Pues bueno, la verdad que estuve viendo algunos videos en TikTok sobre un juego de hacer un ritual para darle vida a una muñeca y pues mire, la verdad que yo estaba súper aburrida en mi casa y lo hice, pero yo pensé que eso no funcionaría. Hice ese ritual y de repente se empezaron a escuchar unos ruidos horribles, se movieron las cosas de la casa, haz de cuenta como que algo entró y destruyó todo, están prendiéndose y apagándose las luces y se siente una vibra súper extraña. ¿Será que hay alguna entidad maligna? Me da muchísimo miedo, padre, yo creo que hay algún espíritu en mi casa, por favor, ayúdeme. ¿Acaso estás loca, hija? ¿Cómo se te ocurre hacer uno de los juegos prohibidos por la iglesia? ¿Qué no sabes que esos rituales son súper peligrosos? ¿Corriste con suerte de que ese espíritu no te hiciera daño? Puede ser que atrajiste a un espíritu muy malvado, Corey, y por ahora no te atacó porque aún está débil, pero en cuanto tome fuerza sí puede hacerte daño a ti y a tu familia. Tengo que hacerle un exorcismo a la muñeca que usaste para el ritual. ¿Dijo un exorcismo? Ay, mamacita, estoy muy asustada, padre, por favor, ayúdeme. Nunca me imaginé que un juego fuera tan peligroso. La verdad, ni siquiera me imaginé que fuera a funcionar, porque muchas veces esos rituales son mentira. Por favor, ayúdeme, padre, no quiero que nos pase nada. Claro que te voy a ayudar, hija. Hay que darnos prisa antes de que el espíritu llame a más entidades. Me voy a llevar mi Biblia y agua bendita. Anda, hija, vámonos ya. Pásele, padre, mire, para que vea todo el desastre que se hizo. Y esta es la muñeca. Ay, mamacita, pero si yo la dejé aquí en el sillón antes de irme a su casa. Ay, nanis, pero qué miedo. ¿Será que desapareció? Ya nos libramos de ella, padre. ¿Será que ya no hay que hacer el exorcismo? No, hija. Esos espíritus no se rinden tan fácilmente. Lo más probable es que ya sabía que traerías a un sacerdote y por eso se está escondiendo. Tenemos que encontrarla lo antes posible, antes de que se haga más fuerte. Padre, no puede ser que no esté por ningún lugar. Yo pensé que podría estar aquí en el jardín escondida, pero no la veo. O sea, ¿en dónde más podría estar? Tal vez esté en la planta alta, padre. Por favor, acompáñeme. Tenemos que encontrarla a como dé lugar. Lo más probable es que esté en la habitación de Sofía. A estos espíritus malvados les gusta molestar a los niños y de ellos es que pueden hacerse más fuertes. Ay, mamacita, ya la vi, padre. Vea, está aquí, pero ¿qué está haciendo aquí en la cuna de Sofía? O sea, ¿cómo llegó hasta aquí? Puede ser un tipo de amenaza de que si no la dejas quedarse aquí, le hará daño a tu hija. Este espíritu es sumamente peligroso, Corey. ¿Una amenaza contra Sofía? Ay, mamacita, hay que detenerla. Oh, my God, padre, vea. Ya se empezaron a mover las cosas. Yo creo que está enojada. ¿Qué podemos hacer? Voy a empezar a realizar el exorcismo, Corey. Por favor, pase lo que pase, no toques a la muñeca porque se te puede meter el espíritu a ti. Primero comenzaré a echarle agua bendita. Espíritu chocarrero, sal de esta muñeca a la cual se le llamó Poppy. Te lo ordeno a ti, sea quien seas. Tal vez seas Huggy Boogie. Que reconozcas que no perteneces a este mundo. Vete de esta criatura. Te lo ordeno yo en nombre de tu patrona, Corey. Sal de esta criatura. Lárgate y no vuelvas más aquí. Sí, mejor vete a molestar a Roblox o a Toca Life World. Pero aquí en Avatar World, déjanos en paz. Padre, Poppy ya desapareció. No puedo creer que sí funcionó. Tuvimos suerte de que lo vencimos muy fácilmente, hija. Pero para la próxima podría ser mucho peor. Así es que ya no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Sí, padre, se lo agradezco. Muchísimas gracias. Le prometo que ya no voy a volver a hacer estos rituales ni juegos prohibidos. Por lo menos aquí en mi casa. Ay, hija mía. No tienes remedio, muchachita. Bueno, ya llévame a mi casa, por favor. Top número 3. La maestra psicópata. ¡Qué coraje! La historia completa sobre el primer día de guardería de Sofía. Seguramente es mi mamá. Qué extraño. Pero sí anda de viaje con mi papá en una reunión de negocios. ¿Habré hecho algo mal en la oficina? Espero que no me vaya a regañar. Eduard dijo, buenos días. No te puedo marcar porque estoy en una reunión, pero necesito pedirte algo muy urgente. Me acaba de avisar Carmen que hoy es su último día de trabajo porque su hija está muy enferma. Así es que a partir de mañana necesito que Cori vaya a la oficina a trabajar en lo que tu papá y yo regresamos. Avísame en cuanto escuches este mensaje, hijito. Nos vemos pronto. Besitos. Ay, por Dios. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin Carmen en la oficina? Si ella es la que conoce a todos los clientes. Bueno, mi princesa también es muy inteligente y estoy seguro de que hará un buen trabajo. Cori, princesa ya despierta. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Amor? Buenos días, amor. Ay, ¿por qué tanto alboroto? Te tengo una buena noticia, amor. Me acaba de avisar mi mamá que a partir de mañana empezarás a trabajar con nosotros en la oficina. Es que Carmen, la ejecutiva de ventas, renunció y hoy es su último día. ¿No está genial, amorcito? Ahora también trabajaremos juntos. A mí me súper encanta la idea. ¿Qué? Pero, pero, ¿cómo? O sea, ¿trabajar en la oficina yo? A ver, amor, explícamelo bien. O sea, digo, obviamente sí quiero trabajar y pues serles útil y ayudarlos, pero... O sea, se te está olvidando un pequeño detallito. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Sofía? O sea, ni modo que nos las llevemos a la oficina todos los días. Ah, caray, tienes razón, amor. ¿No se me había ocurrido eso? Definitivamente no nos podemos llevar a Sofía a la oficina. Esa traviesa pondría a la oficina patas para arriba en tan solo segundos. Ya sé, tengo una idea, amor. ¿Y por qué no la metemos a la guardería? De hecho, yo creo que sería algo muy bueno para Sofía, para que conozca a otras bebés y juegue con ellas. No estaría mal probar unos días a ver si se acostumbra. ¿Qué te parece la idea, amor? Oh my God, amor, ¿sofía en una guardería? Ay, no sé, amor, no estoy muy convencida. Bueno, lo primero que tendría que hacer sería, pues, ir a ver la guardería, conocer las instalaciones, hablar con la directora. No sé, pues, tal vez dejarla un día a prueba, a ver qué le parece. También hay que hablar con ella. Espero que no vaya a llorar mucho y me extrañe, no sé, o sea, obviamente no está acostumbrada. Yo creo que a Sofía le encantará la idea, amorcito. Bueno, ya me voy a apurar para irme a trabajar. Tú ve a pedir informes a la guardería y cualquier cosa me avisas. Ok, amor, bueno, ya apúrale porque se te va a hacer tarde para irte a trabajar. Yo voy a ver si Sofía ya se despertó. Ay, qué barbaridad. Esta princesa sigue siendo tan dormilona que como cuando era una recién nacida. A ver, ya le voy a apagar este humedificador. Sofía, ya despierta, mi amor. Ya es de día. Oye, será un día súper interesante. Mira, mi amor, ya salió el sol. A ver, mi amor, te voy a poner aquí porque tengo algo muy importante que platicarte, pero primero te voy a hacer tu lechita, ¿ok? Ok, princesa, mira, ahorita vamos a ir a una guardería. Yo sé que tú no sabes todavía lo que es una guardería, pero es como una escuela para los niños más pequeñitos, así como tú. Y los papás los llevamos un ratito y no es porque te quiera abandonar ahí, ¿eh? Eso, olvídalo. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, mi amor. Pero los llevamos un ratito ahí, pues, porque es súper divertido y aprenden cosas diferentes y vas a jugar con otros niños. Vas a conocer nuevas amiguitas. Ay, mi amor, veo que me estás poniendo muchísima tensión. Ay, ¿qué pasó? Sofía se quedó dormida inmediatamente. Ey, traviesa, ya deja de hacerte la dormida. Ya sé que eres muy tramposita, ¿eh? Y bueno, mi amor, entonces vamos a apurarnos para irnos a la guardería para que nos den toda la información de lo que necesito para inscribirte. Y qué emoción, Sofía. Hoy te quedarás un rato a tu primer día de guardería. Ups, ese pañalito huele bastante feo, mi amor. Así es que vamos a darte un bañito súper rápido. Y bueno, ya que puse el agua calientita, vamos a quitarte esta pijama y vamos a ver si puedes hacer lo que hemos estado practicando, mi amor. Quítate tus pantuflas. Muy bien, Sofía, ya puedes hacerlo tú sola. Ay, mi niña, estoy tan orgullosa de ti. Eres tan inteligente. Yo creo que tu papá tiene razón en que ya estás lista para ir a la guardería. Es que ya no eres una bebecita, mi amor. Ya te estás convirtiendo en una niña. Y bueno, a ver, vamos a lavarte muy, muy bien ese cabellito. Ay, princesa, me encanta ver cómo te diviertes con el baño. Y listo. Ahora vamos a secar esta carita tan preciosa y hermosa que tienes porque yo también ya estoy súper emocionada con la guardería, mi amor. Debo confesarte que al principio como que no me gustó la idea, pero ahora que veo que estás lista, yo creo que te vas a divertir muchísimo. A ver, mi amor, vamos a ponerte esta cremita para que no te roces porque luego la piel se te pone como un poquito roja. Y bueno, espérame ahí, mi amor, ¿eh? Voy a ver qué te vas a poner y qué será bueno. Hoy es un día muy caluroso, así es que yo creo que te voy a poner este trajecito morado con el que te ves divina. Bueno, es que tú con todo te ves hermosa, mi amor. Pero a ver, con tus zapatitos, estos que le combinan súper bien. A ver, mi amor, aquí tengo el outfit del día de hoy y vamos a ponerte los zapatitos. Y listo, mi amor, quedaste preciosa, te ves guapísima. A ti también te gusta, ¿verdad, mi amor? Veo que estás súper feliz el día de hoy. Bueno, mi amor, ve un ratito a tu cuarto, agarra un juguete en lo que mamá se va a cambiar rapidísimo para irnos a la guardería, ¿ok? Ay, me encanta verla tan feliz. La verdad que en la mañana cuando Edward me dijo la palabra guardería se me pusieron los pelos de punta, pero ahorita creo que es buena idea. A ver, ¿qué me pondré? ¡Ash, apúrale, señor, que no ve que tengo prisa! ¡Cállese, vieja loca! ¡Listo, mi amor, mira, ya llegamos a la guardería! ¡Guau, por fuera se ve súper bonita! Quiere decir que por dentro debe de estar mucho más cool, Sofía. Hola, señorita, muy buenos días. Disculpe, ¿quién me podría dar informes? Buenos días. Mire, ahí está la directora. Con ella, por favor. Perfecto, muchísimas gracias, señorita. Hola, buenos días, señora directora. ¿Cómo está? Muy buenos días, jovencita. ¿En qué te puedo ayudar? Hola, pues mire, vengo a ver si tiene cupo para recibir a mi bebé y si me podría decir cuáles son los requisitos para inscribirla. Pero qué preciosa está tu nena. Pues mira, jovencita, justamente me queda un lugar disponible para tu pequeña. Los requisitos son muy sencillos, solo tienes que llenar un formulario con información de la nena para saber si tiene alguna alergia y esas cosas. Y tendría que quedarse un rato a un periodo de prueba para saber si ya está lista para estar aquí en la guardería. Ah, muy bien, directora. Y bueno, ¿podría dejarla ahorita a su periodo de prueba para saber si ya está lista para inscribirla? Pero por supuesto que sí. A ver, mis niñas saluden a su nueva compañerita. Ella también quiere jugar con ustedes. Oh, por Dios, pero qué ternura, las está saludando. Guau, me dejó sorprendida su reacción. Estoy segura de que se va a adaptar muy rápido. Se ve que le gusta socializar con otras niñas de su edad. Él también trabaja aquí con nosotros. Hola, yo soy el Cuentacuentos. Bueno, yo creo que hay que aprovechar que se quedó súper tranquila. Quédate tranquila que Sofía se queda en muy buenas manos. Ay, no puedo creer que hoy es el primer día de guardería de mi princesa. Jamás creí que este día llegaría. Tranquila. Es normal que te sientas así, pues seguramente nunca te has separado de ella. Pero tu bebé está creciendo y es normal pasar por esto. Al parecer tendremos una alumna nueva. A la mamá le costó mucho trabajo despegarse de Sofía. Se ve que es una mamá muy atenta a su hija. Bueno, tengo que ir a comprar algunas cosas que hacen falta para los bebés. Te pido que por favor le hagas las evaluaciones de prueba a Sofía para saber si es apta para inscribirla o no. Te la encargo mucho, por favor. Al ratito regreso. Directora, ¿cree que sea buena idea aceptar a la niña nueva? Se ve que la mamá es medio quisquillosa, ¿no cree? Espero que no vaya a ser de esas mamás problemáticas. Nada que ver. A mí se me hizo muy agradable. Nos vemos en un rato. Adiós. Ay, por Dios, pero ¿por qué me siento tan nerviosa? Ya, tranquila, Cori, no exageres. Ay, pero es que ¿cómo le estará yendo a mi princesa en su primer día? Bueno, yo creo que todo debe de estar bien porque pues ni siquiera le escucho que esté llorando ni nada por el estilo. Ay, no, pero yo creo que mejor me voy a ir por un cafecito porque si me quedo aquí afuera dos horas me cae que voy a hacer un hoyo en el piso de dar tantas vueltas. Sí, yo creo que mejor voy a hacer eso. Ah, y también le tengo que avisar a Edward que ya traje a Sofía porque seguramente él también se quedó con el pendiente. Así es que bueno, voy por mi cafecito y mi pancito y pues yo creo que todo va a estar bien y ahorita vengo por mi princesa. Ay, mi teléfono. Ay, es que ya de los nervios ya no sé ni qué es lo que estoy haciendo. Hola, mis niñas. ¿Cómo se la están pasando? ¿Y tú qué tienes, Sofía? ¿Por qué tienes esa carota de enfadosa? Ah, ya sé. ¿Te quieres subir a jugar con ellas? Pues ni modo, chamaca, ellas te ganaron. ¿A poco crees que las voy a bajar para darte el turno a ti? No creas que aquí también vas a estar de consentida. Así es que te esperas a que sea tu turno. Niña malcriada. Aquí las cosas no van a ser como tú quieras, niñita. Sí, amor, no inventes. Yo tampoco lo podía creer. O sea, cuando Sofía vio que yo me estaba yendo, ni siquiera lloró, hasta me dijo adiós. Y bueno, pues yo por eso me quedé un poco tranquila porque la vi que se quedó súper contenta con sus compañeras nuevas. Y bueno, pues hablé con la directora y me dijo que no tenemos absolutamente nada de qué preocuparnos. Y pues ya lo pensé súper bien, amor. Yo creo que sí me da confianza esa guardería. Se ve que todos son súper amables y que tratan muy bien a los niños. Así es que ya me decidí y yo creo que sí la voy a inscribir. Ay, amor, pero qué nervios. O sea, ya solo falta que la directora me diga si Sofía pasó las pruebas o no. Ay, o sea, nuestra bebé es súper inteligente. Así es que obvio que las va a pasar. Ok, amor, bueno, ya te dejo para que sigas trabajando y en un ratito voy por Sofía y en cuanto hable con la directora te hablo para decirte qué me dijo, ¿vale? Bueno, besitos. Bye. A ver, mis niños. Vamos a realizar una actividad súper divertida. A todos ya les entregué una hoja. Bueno, pues ahora van a realizar el mejor dibujito que puedan. Esfuércense mucho porque sus dibujos se los voy a entregar a sus mamitas. Ahora les voy a entregar un lápiz a cada uno. No se lo vayan a meter a la boquita, ¿ok, mis niños? Porque se pueden lastimar. Bueno, ahora que ya todos tienen sus lápices, les voy a dar cinco minutos para que hagan sus dibujitos. Ya pueden empezar. A ver, chicos, ya terminó el tiempo de esta actividad. Veamos quiénes lograron hacer sus dibujos. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que Sofía haya sido la única que logró terminar su dibujo? ¿Y los demás por qué no hicieron nada? A ver, Sofía, ven para acá de inmediato y tráeme tu dibujo. Guau, pero qué pollito tan lindo. No entiendo cómo sabes dibujar si eres la más pequeña del grupo. Y ni te pongas a festejar porque ni creas que le voy a entregar este dibujo a tu mamá. Si de por sí se ve que es súper presumida, no le voy a dar más razones para que piense que eres mejor que los demás. Así es que este dibujo no lo hiciste tú. ¿Entendido, Sofía? Leonardo, mi amor, estoy un poco triste de que no hayas podido dibujar nada, hijo. ¿Cómo es posible que lo hizo mejor una niñita tonta y más pequeña que tú? Por favor, mi amor, para la próxima esfuérzate más. Y bueno, por lo pronto le diré a la directora que ese dibujo lo hiciste tú. Ok, mi amor, para que vea lo inteligente que es mi bebé. Bueno, ya es hora de dormir tu siesta, mi pequeño. Ya regresé de las compras. ¡Ey, Natalia, despierta! ¡Ay! ¿Señora directora? ¡Qué bueno que ya regresó! ¿Cómo está todo? Veo que todos los bebés están en su siesta. ¿Cómo le fue a la pequeña Sofía en su evaluación de prueba? Le tengo malas noticias. Le fue muy mal. No pasó ninguna de las pruebas. Estuvo peleando con sus compañeras. Y no pudo ni siquiera hacer un dibujo. ¡Oh, por Dios! No lo puedo creer. Pensé que le iría bien. ¿Y ahora qué le diré a su mamá? Se va a poner muy triste. Pues ni modo. Y mire, directora, yo estoy súper feliz y orgullosa de mi bebé porque hizo este dibujo súper bonito. ¡Guau! Muchas felicidades, Natalia. Tienes un hijo muy inteligente. Pero yo sigo pensando en que le voy a decir a la mamá de Sofía. Hola, señora directora. Buenas tardes. Ya regresé por Sofía. Pero quiero decirle que ya lo estuve pensando toda la mañana y ya decidí que sí quiero inscribir a mi bebé en esta guardería. ¿Qué le parece? Ay, Cori. Me da mucha vergüenza. Y la verdad no sé cómo decirte esto, pero a Sofía no le fue bien en la evaluación de prueba. Estuvo peleando con las demás niñas y tuvo un mal comportamiento. Tampoco pudo hacer un dibujo. Lo siento, pero no podemos aceptarla en esta guardería. ¿Qué? ¿Qué? Pero, o sea, ¿me está diciendo que Sofía tuvo un mal comportamiento? Eso no puede ser posible, directora. Mi hija es muy bien portada y está muy bien educada. Digo, ¿está segura que usted le hizo la prueba personalmente? Bueno, yo tuve que salir a hacer unas compras, pero las pruebas se las hizo mi asistente y yo confío en ella. Pues no me lo tomé a mal, señora directora, pero yo no confío en su asistente. Yo conozco a mi hija y sé que es una niña muy bien portada, pero mejor, entonces ya me voy a llevar a mi hija. Y así la gatita y sus bebés gatitos encontraron un lugar para vivir súper seguro y calientito y fueron felices por siempre. ¡Guau, Sofía! Este cuento está súper bonito. No entiendo por qué no lo habíamos leído antes. ¿Te gustó? ¡Gatito! ¡Sí, gatito! ¡Ay, pero qué hermosa eres, Sofía! Estoy súper orgullosa de ti. Cada día dices más palabras nuevas. Estoy súper segura de que ya pronto estarás hablando. No entiendo cómo en la guardería se atrevieron a decirme que no eres lo suficientemente inteligente. Pero ¿sabes una cosa? Les vamos a demostrar que sí lo eres. Yo te voy a enseñar a dibujar y de todos modos te voy a inscribir en la nueva academia de arte que van a abrir mañana en la escuela. Así es que bueno, mi amor, no te preocupes. Vamos a empezar a practicar con algunos dibujitos súper sencillos y mañana te voy a empezar a llevar a las clases para callarles la boca a esas maestras tontas que no saben lo que están diciendo. O sea, aparte, era tu primer día. ¿Qué tiene de malo que no hayas podido hacer un dibujo? Pero no te preocupes, mi amor. ¡Sofía, sí dibujo! ¡Dibujo pollito! ¡Ay, mi amor, está bien! Bueno, vamos a dibujar un pollito. Yo te voy a enseñar, no te preocupes. Mira, primero tienes que agarrar el lápiz. ¡Mamá, yo quiero subirme al sube y baja, pero ya! A ver, niñas, alguna de ustedes bájese para que Leonardo pueda subirse al sube y baja. ¿Pero por qué? Si nos acabamos de subir, eso no es justo. ¿Acaso les estoy preguntando si quieren? Es una orden, así es que denle un turno a Leonardo, pero ya. ¿Ah, sí? Pues entonces yo ya no quiero jugar, ni yo tampoco. ¡Mamá! ¡Míralas, qué malas! ¡No quieren jugar conmigo! ¡Ay, mi niño! No les hagas caso a esas niñas malcriadas. Mejor tú ponte a jugar con otra cosa más divertida. Ok, recuerda que tú eres el mejor y más inteligente de aquí. Disculpe que la interrumpa, director. Es que quiero preguntarle si me da permiso de ir rápido a la tienda de la esquina por una coquita, aprovechando que los niños están tranquilos jugando. Si, Natalia, está bien. Puedes ir, pero date prisa, por favor, porque yo estoy muy ocupada. Sí, directora, no se preocupe. Ahorita regreso de volada. Pero qué descarada. De verdad que esa mujer no tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a decirle a la directora que los niños están jugando tranquilamente, cuando acaba de regañar a las niñas por no hacer lo que su hijo quiere? A todas las niñas les dice malcriadas, cuando en realidad su hijo es el más malcriado de todos. Ahora sí creo que ya es momento de decirle a la directora toda la verdad. Directora, disculpe la molestia. Sé que está ocupada, pero es que necesito hablar con usted de algo muy importante. ¿Me regalas cinco minutitos de su tiempo? Por favor. Pero si no es molestia, Alex. Adelante. Dime qué es eso tan importante que tienes que decirme. Ay, directora, pues mire. La verdad es que me da mucha vergüenza porque no quiero parecer chismoso, pero es que ya no aguanto más esta situación. Yo sé que usted le tiene mucha confianza a Natalia, pero la verdad es que trata muy mal a las niñas. Se la pasa diciéndoles que son tontas y que su hijo Leonardo es el mejor de todos. Otra cosa muy grave es que, el día que trajeron a la pequeñita esa Sofía para las pruebas de admisión, Natalia le mintió en todo señora directora. Ella le dijo a usted que Sofía estuvo peleando con sus compañeros y eso es mentira. La pequeña en todo momento fue muy bien portada y educada. ¿Y recuerda qué le enseñó el dibujo de un pollito? Pues ese dibujo no lo hizo su hijo, lo hizo Sofía. Y así le puedo decir muchas cosas más. Todo eso que me estás contando es muy grave, Alex. Alex, ¿estás completamente seguro de que es verdad? Porque si es verdad, entonces tengo que despedirla inmediatamente. Eso que ella hace es maltrato infantil y no lo puedo permitir. ¡Aparte! Si los papás se enteran, hasta me pueden demandar. Ahora tú serás mi nuevo asistente Alex. ¿Cómo es posible que me haya visto la cara de tonta todo este tiempo? Con razón nunca me decía cosas buenas de los otros niños, solo de su hijo. Lamento mucho haberla hecho enojar directora, pero ya era hora de que supiera toda la verdad. No tienes nada que lamentar, Alex. Muchas gracias por decirme la verdad. Por fin le pondremos fin a esta injusticia. Pobrecitas mis niñas como las ha maltratado. ¡Mami, mami, Mila! ¡Hice una estrellita, Mila, mami! ¡Wow, mi amor! ¿Hiciste otro dibujo? Definitivamente a ti te encanta dibujar. A ver, enséñamelo, veamos cómo te quedó. ¡Oh, my God, Sofía! Ahora hiciste una estrellita. Te quedó súper bonita. Oye, pero tengo una duda, mi amor. ¿Sabes qué se me hace súper extraño? O sea, llevamos toda la mañana dibujando y te quedan súper bien. Y entonces, ¿por qué en la guardería no quisiste dibujar? ¿O será que me están diciendo mentiras? Es que algo extraño está pasando. O sea, esto está súper raro. ¡Ay, mi amor! A ver, permíteme tantito. Está sonando mi teléfono. Ten tu dibujito. Ahorita sigo viendo tus dibujos, mi amor. Voy a contestar, ¿ok? A ver, veamos quién es. Sí, bueno. Ah, hola, ¿qué tal, señora directora? Claro que sí la recuerdo. ¿Cómo está? Ah, sí. Fíjese que justamente estaba pensando en eso. Porque tengo toda la mañana dibujando con Sofía. ¿Y qué cree? Pues los dibujos le salen súper bien. O sea, no entiendo por qué allá con ustedes no quiso dibujar. Ah, ¿cómo que un malentendido? Ah, ya veo. Sí, con razón. La verdad que a mí se me hizo súper raro todo esto. Muy bien, directora. Entonces, ahorita voy para allá y me explica bien lo que pasó. Adiós. ¿Qué cree, Sofía? Mira, adivina qué. Era de la guardería y al parecer fue un error. Y sí te van a aceptar en la guardería. Sí, yupi. Y tú ya deja de llorar que no eres ninguna víctima. Tú te buscaste que te despidiera. Si no hubiera sido tan mala, esto no estaría pasando. Ya solo esperamos a que venga Cori. ¿Para qué le pidas una disculpa y te me largas de aquí? Listo, mi amor. Por fin llegamos. Ay, había muchísimo tráfico. Ay, ¿pero qué será eso tan importante que la directora tiene que decirme? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya llegamos. Ay, ¿pero qué pasó, señorita? ¿Por qué llora? ¿Se siente mal o algo así? Hola, Cori. Disculpa que te haya hecho venir así con tanta prisa, pero es que la señorita Natalia tiene algo muy importante que decirte. Anda, Natalia. Habla ya. Señorita Cori, perdóneme por favor, se lo suplico. He sido muy malo. He sido muy mala todo este tiempo y también fui mala con su hijita, Sofía. La traté mal y mentí con el resultado de su evaluación. En realidad, ella se portó muy bien y sí pudo hacer su dibujo. Lo que pasó es que me dio mucha envidia de ver que su hijita es mejor que mi hijo y por eso mentí. Espero que algún día me puedan perdonar usted y Sofía. Ya, pare de llorar, por favor. Le voy a ser honesta. La verdad que sí me molesta muchísimo el hecho de que haya tratado mal a mi hija porque ella no se lo merece, ni tampoco ningún otro niño. Pero la ventaja es que ni mi hija ni yo somos rencorosas, así es que no se preocupe que sí la vamos a perdonar. Solo permítame darle un consejo. Por favor, jamás vuelva a comparar a su hijo con ningún otro niño. Todos los niños son especiales, así es que debe de amarlo por lo que es y no por lo que sabe y mucho menos si no sabe hacer un dibujo. Acuérdese que aún son niños muy pequeños, así es que debemos amarlos y enseñarles con paciencia para que poco a poco aprendan todo lo que deben de saber. ¿Verdad que tú también la perdonas, mi amor? ¡Sí, te perdono! Muchas gracias a las dos por perdonarme. Ahora entiendo por qué Sofía es una niña tan linda, porque tiene a una mamá muy buena. A partir de ahora jamás volveré a comparar a mi hijo con ningún otro niño.